Esta mañana a las 7 de la mañana allá en Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León, la edición 19 de la Carrera Imagen Isuzu, presentada por Banco Multiva. Muchas gracias al alcalde que acaba de ingresar, a Miguel Treviño. Nos abrieron las calles otra vez de San Pedro Garza García. Gracias a los corredores, gracias a todos los que hicieron posible que nuevamente hayamos tenido éxito. Vamos a lo que aconteció esta mañana en punto de las 7, ya a las faldas de la bellísima Sierra, de la Sierra Madre en Monterrey. La Carrera Imagen Isuzu celebró este domingo su 19ª edición en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cerca de 3 mil corredores desafiaron al sol y se dieron cita desde temprana hora en el kiosco de las quinceañeras, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, para buscar recorrer 5 o 10 kilómetros. Cada quien impulsado por su propia causa. Para eso estamos aquí, para correr por nobles causas y decirle a la gente que haga deporte. Lo más importante es convivir con la gente local de aquí. El mejor tiempo en la categoría de los 5 kilómetros lo registraron Irene Ovalle en la rama femenil y Erick Cermeño en la varonil. Mientras que el venezolano Walter Suárez y la mexicana Mical Monreal fueron los más rápidos en los 10 kilómetros. Espero que mucha gente siga la recomendación de correr o de cualquier actividad deportiva. Pero lamentablemente por la situación de nuestro país, toda mi familia se lo ha perdido, mis triunfos, y todos son dedicados para ello, ya que ellos me motivan y me acompañaban en carrera tras carrera. Como es una costumbre, al término de la competencia se llevó a cabo la rifa de un coche. La afortunada ganadora fue la regiomontana María Teresa Garza. Me da mucho gusto que se haya ganado María Teresa su coche, porque ella laboralmente había tenido algunas complicacioncitas. Pero pues como decimos, Dios aprieta, pero no. Ahí está una señal de allá arriba que a seguir luchando. Así es, hay que seguirle, muchas gracias. De esta forma, Filale usó una edición más de la carrera Imagen. La número 89 será el próximo 5 de mayo en la Ciudad de México. Para Imagen, Gabriel Guzmangasque. Adrenalina, Domingos y SPM, participa en Imagen Televisión.